Quiero que sea ahí en este momento y a través de esta dinámica de color. Yo también quiero agradecer muchísimo a Vivian Fatule y a Charlie, que son los que se han puesto sobre los hombros este regreso que ha servido. Yo puedo evitar emoción. Cuatro años después arranco por aquí en este show y se me nota. Yo empecé a llorar, pero realmente sí me siento muy agradecido también a la gente de Color Visión. A la gente de Color Visión, a doña Charlie y a todos también, a Don Nico Bermúdez y a toda la gente que hizo posible esto. Este es el show que yo les prometo que voy a arrancar desde ahora con todo el entusiasmo y toda la... todo el propósito que yo apuesto en mi corazón para todos ustedes, que es trabajar con la felicidad de todos ustedes. ¿Ok? Entonces, como que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Eh? Sí, porque es así. Si usted conoce a una gente que solamente habla de carro, pues entonces significa que lo que tiene el corazón en su mente es... ¡Carvano! ¡No! 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 ¡No!